Buenos días, tardes, noches de pérdidas de economía, no desea que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos a Shadow of the Colossus. ¿No tienen una idea de la cuantitud de intentos que me tomó? Subir aquí. Ustedes dirán, ay, pero la pasada ya la había subido. Sí, pero no lo puedo dejar grabado exactamente en el lugar donde se me dé la gana, mucho menos este juego. Así que bueno, acabaré con esto rápido y me iré a descansar. Creo que es la parte más complicada de este juego, es subir esa parte. Es hora de que te mate. Y el yuppie. Dulce alivio de la muerte. Eso fue muy deprimente de mi parte, lo siento. Oh boy. Ah, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cómo suenan, cómo se ven. Ok, ahora este tenía un truco en especial. Que es la cosa más... De las mecánicas como más intensas, más como diferentes que tiene este juego. Antes que nada, quisiera decirles y recordarles que se suscriban, subo contenido diariamente. Me enseñó mal el ángulo. Ay, no era. Qué pedo. Dios mío. Todos los juegos que toco se hacen del baño solitos. Ah, no, no, ya me acordé por qué me enseñó esa parte. Ok. Sí, 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 ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Justo estaba pensando cómo demonios le hacía para subirme. No, no tengo que tener cuidado de no caerme en la maldita orilla porque eso sí me va a hacer enojar muchísimo. Rápido, 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 espame. Corre, 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 corre. Ah, no, bueno conmigo Ok El, quien sabe que intento es la vencida Venga, 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 venga Ya desde que carga, ya apunto Rápido, carnal Tengo otra gameplay, ¿qué es gravar? ¿Glavar? ¡Correr, corré, 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 oh ok ok, ah, sh it No sé, está fácil, como pensé No, 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 no Oh boy Se entraron unas pequeñas minipatitas, pero son fuertes Jajajaja Su manita Rápido, carnal Tengo cosas que hacer, colosos que destruir Corre, carnal, por favor. Ok, eso estuvo decente, rápido, rápido, no, 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 eso, oh, oh, voy, lo bueno es de que, oh shit, tuve suerte, es de los más fastidiosos de subirte, oh oh, está descompuesto, no debía haber hecho eso ¿verdad? ¡Howboy! ¡Rápido! ¡Rápido gender! Oh, voy ¿Qué pedo? Ok No sé qué pasó ahí Vente, 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 vente Justo estaba pensando Si no estaba exagerando ¿Bunder? ¿Carnal? ¿Todo bien? Ok Ok, ok, ok Vente, vente, vente Ok Eso fue un macaculo de mi parte Creo que voy a morir Creo que nunca había perdido en este juego Oh, no, sí Hay unos colosos que son unos desgraciados No recuerdo si se regenera su vida Bueno, se la sigo perdiendo Es difícil que lo haga, ¿verdad? Quisiera dejar de... Quisiera dejar de... Solo quisiera decir que no es tan fácil No es tan difícil, digo Subirse a este No sé qué me está pasando ahorita Vamos En serio En serio, no sé qué ¿Qué demonios? ¿Viste lo sigues? Lo estoy haciendo bien Sí Hijo de poquito a poquito Me está bajando muchísima vida Rápido No, no, no Ok, voy a morir Nunca había perdido en este juego El problema es que creo que me va a regresar hasta la maldita... No Hasta allá no Me caga Porque ya subiéndome en este wey Y ya es exageradamente fácil No sé qué es diferente ahí Pero no me hizo daño Rápido Ahora Es hora de... Y que me muera Shit Demonios Espera, espera, espera Control Voy a tener que hacer eso por reflejo Control No vayas a aplicar Una mala pasada Oh boy Hoy jamás había visto esa pantalla Qué puto miedo Sí, sí, sí Ya sé, ya sé, ya sé Si perdí no fue porque no supiera qué hacer Sino porque soy un idiota Dijera a un carnal que veo en YouTube De las pocas veces donde le voy a echar la culpa No a mí Ni al juego como tal Necesito que se mueva de ahí Rápido No, carnal No tengo tu tiempo Necesito que se mueva para acá Eso no es cierto Pero bueno A ver si puedo hacer Que quiera Atacarme Y no pisarme No va a querer pisarme Genial No sé por qué me lo puso tan cerca El maldito juego Ah, solito se acomoda Ok, grandote Rápido Tengo poco tiempo Una Dos Tres Uh Fallo Caral Caral Entre tú y entre dos No hacemos uno Creo que voy a tener que literalmente Ver a la cara El mazo Oh, voy Oh, Dios mío Apestas para esto No, no se le ha roto ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí Esto es estúpido Esto es estúpido Esto es estúpido Esto es estúpido Oh, my Creo que es estúpido Pero es necesario Dios de mi vida Grandote Quisieras darle Venga Confío en ti En tu tino Oh, voy Oh, voy Ya lo sé Me encanta que me lo dices Ya que lo logré Ok Parte Vamos hacia arriba Shit Oh, voy Oh, voy Oh, de regreso Ahora mismo, idiotes Pero qué demonios Según yo tenía que hacer esto No sé por qué Me está costando Tanto trabajo Acabo de descubrir Que el control Me está aplicando Una mala pasada No me deja agacharme Por completo Ven Ok Ya vi por qué Puta madre No, no creo pasarlo En este En esta gameplay La verdad Pero al menos Sé que no puedo Si era imposible Que me hubiera dado Ahí, ¿verdad? Eso ¿Para dónde me tenía que ir? No me acuerdo Si directamente Para arriba O tenía que saltar En sus malditos brazos Seguro Creo que era Para arriba No, no, no Eso Descansito Oh, voy Oh, voy Oh, wonder Estamos acá arriba No la cagues No, 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 no No, no, no No, no, no Recuerdo que Inocentemente dije Que jugaría este juego Para relajarme Estoy absolutamente Todo menos relajado ¿Dónde estaba Su punto débil? No me digan Que me adelanté Creo que sí Me adelanté Ok Vamos a acabar Con esto rápido Ya, ya No estoy de chillón Lo bueno es que Cuando te cuestan Así de trabajo Los malditos colosos A la hora de Partirle su madre Ya no sé si eres tan culpable Como antes La caguei Ah no Me han estado Descansar Rápido Rápido Regénérate Ya, ya, ya Súperse Se va a morir Quiera o no ¡Chin! Sí había otro punto débil Y ya sé dónde está Y no me gustaría De un buen salto Debería de lograrlo Pero no sé Bueno, por eso Ah no, espera Espera, ¿sí? Espera, ¿dónde? ¿Dónde está el otro? No me pienso Bajar de este güey Me costó un huevo Subirme Oh no Tienes la idea, ¿no? Ahí está Eso Oh boy Cuídense mucho Pásenla Lo mejor posible No viene Hace algo bueno Para quienes subirán Los Quiero a todos Adiós Oh dios Uuuuh Ni siquiera le di Adiós